La educación para mí es súper importante porque mi mamá y mi papá pues ellos nunca tuvieron la oportunidad de estudiar y ahorita los veo y mamá tuvo que esforzarse muchísimo para estar donde está, entonces la educación te abre más puertas. Estudiar es muy importante porque me gustaría ser el primero de mi familia a ir a la universidad y me gustaría que mis padres sean orgullosos de que tengan un hijo como yo y por eso le echo mis ganas. Yo tengo hermanos mayores que los dos están en la universidad ahorita y los veo y pienso yo también quiero hacer eso, yo también quiero estar en la universidad estudiando lo que yo quiero hacer para el futuro, lo que yo, la persona que yo quiero hacer. Destino Éxito es traído a ti por Oregon State University. arya eres una esigencia de drogas Gracias.